se crea una recomendación. A ver, lo explico por última vez para toda aquella gente que no se haya enterado a día de hoy. Yo soy hijo de ese señor. Ella es hija de esa señora. Ellos llevan juntos 22 años. Y nosotros somos hermanos políticos y además como los serranos. Es decir, que chuscamos. O sea, son un chico y una chica que son novios y sus padres también son novios. Pero no hay nada de sangre aquí. Serrano. Es decir, que chuscamos. Y llevamos con esta relación dos años. O sea, la madre de ella está con el padre de él. Pero no hay ningún tipo de incesto. Papá, diré a tu hija que me tiene hasta los huevos. Chat, que no se lo creen. ¿Soy tu hija o no? Sí. Es mi hija. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¡Hadime Kashimo! ¡Hadime Kashimo! No hay nada de la edad si pasa factura. Acepto tu trato y en Jacko así tendré mi mano a mano con su cuna. Y ahora en la actualidad me toca estar en este juego del sacrificio empecé a estar para empezar ¿Y qué pasa? No pasa nada. Hombre, ya. Estoy harto de ese rap. Juegue, 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 juegue. ¿Y qué? ¿Y qué si son hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué te importa a ti? No pasa nada. ¡Gracias!